¿Estás esperando ahora? Salviati. Se ha trincherado dentro de esa villa. Coge algunos de mis hombres y despeja los campos. Después busca la forma de subir a los muros y abre las puertas. ¿Mandar mi propio ejército? Después de apuñalar y merodear en las sombras, me gusta ese cambio de rutina. ¿Qué supone eso? 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 ¡¿Qué supone eso? Dios del cielo, va a herir a alguien. ¿Qué ha habido? Supongo que es otro mercenario. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué está pasando aquí? Llegan tarde. No me han visto de eso, estoy seguro. No, no, no. 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 ¿Qué estáis planeando tú y tus amigos, Hato? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Basta! Confiamos en tu familia y nos recompensas con desidia e incompetencia. Después, cuando te toca dar cuenta de tus errores, inventas excusas y nos insultas. ¿Cómo crees que debo reaccionar? Oh, lo sé. Tranquilo. Yo sí. No, por favor. No, no, no. No, por favor. ¿Qué? ¿Puedo arreglarlo? Perdonadme. No. ¡Qué porquería! Siento haberte dejado sin presa, asesino. ¿De veras creías que no sabía que le ibas a seguir? Todo lo he planeado yo. Llevamos en esto más tiempo que tú. Matadle. Sé que solo estáis cumpliendo órdenes. Si me soltáis, os perdonaré la vida. ¡Mira lo que dices! ¡Sépenedlo, ragazzi! ¡Sépenedlo! 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 Oh 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 Ve amigo Libre ya de cargas Y temores Requiesca tu pache zo スター Z Z Z Z Z ¡Gracias! No sé qué he hecho, pero lo siento. Ya me voy. Los Patsy están muertos. Todos ellos. Lo reconozco. Jamás habría creído que llegaría a desear tanto la muerte de otras personas. Ni yo. Hecho. Gracias por la ayuda que me has prestado para que mi sueño se prolongue un poco más. El honor es mío, señor. ¿Qué piensas hacer ahora, hijo? Aún quedan más personas a las que debo dar caza y que ahora mismo están clavando sus garras en Venecia. No. La bella Venecia. Si es así, debes acudir cuanto antes he hecho. Antes de que te vayas, tengo algo para ti. Un regalo. Esta capa te identifica como amigo de los Medici. Cuando te la pongas, los guardias de la ciudad serán más indulgentes con tus actos. Pero que conste que no te brindará impunidad ante la ley. Que la fortuna guíe tu hoja. Gracias. Gracias por ver el video.